Pensando en tu bienestar El término angustia viene del latín angustus, que significa angosto, estrecho, y describe la opresión que se siente en el pecho durante los estados de angustia. Pero, ¿sabías que ese estrechamiento se produce primero en la mente? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo podemos aliviar la angustia? Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. La angustia es un estado de profundo miedo ante un panorama incierto y amenazante al cual no le vemos salida. Puede ser un problema económico, emocional, de salud, familiar, existencial, etc. El asunto es que no ver una salida, angustia. En realidad, es una trampa en la que cae nuestra mente por pensar tanto en el problema. Nos levantamos pensando en el problema. Estamos todo el día pensando en él. Nos acostamos y seguimos. Así, la mente termina enfocándose tanto en el problema que deja de ver todo lo demás. Por ejemplo, las capacidades que tenemos para seguir luchando, o el apoyo de otras personas, o simplemente el valor del presente. Viviendo por adelantado todo aquello que tememos que podría suceder, dejamos de agradecer las pequeñas cosas que nos traen bienestar. Y así se estrecha nuestra mirada de la vida, lo que lleva a sentir esa estrechez en el pecho. Para salir de ese estado, necesitamos ampliar nuestra mirada, salir del pensamiento fatalista y catastrofista. Es cierto que una situación puede no tener salida en un determinado momento, pero recordemos dos cosas. Primero, nadie tiene la bola de cristal. No sabemos exactamente cómo serán las cosas más adelante. De nada nos sirve, por lo tanto, adelantarnos y llenarnos de angustia ante un desenlace que aún no ha llegado. Y segundo, Dios nos ofrece paz para vivir el día de hoy, asegurándonos que podemos entregar el futuro en sus manos. Por ello, en el Salmo 34, David escribió, Busqué al Señor. Y él me respondió, y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y al Señor lo oyó, y lo libró de todas sus angustias. La experiencia que tuvo el salmista al escribir estos versos también puede ser tuya hoy. ¿Te gustaría recibir esta paz? Entonces, te animo a que busques a Dios de corazón. Si necesitas ayuda, podés solicitar a nuestro programa la revista La Biblia Habla, que te ayudará a leer la Biblia de una manera más clara y reconfortante. Es un regalo que podés pedir en nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista La Biblia Habla te ayudará a ampliar el panorama cuando sentís que todo se cierra. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.